Hola que tal mi gente, seguimos aquí en las reacciones de La Voz Perú En esta vuelta nos fuimos con este chico llamado Jorge Nava Va a interpretar a la canción Si me tenías Una canción muy hermosa, muy romántica, muy apapachable Recuerda por favor suscribirte, dejarme un like por favor que es muy importante También decirte que te voy a dejar el botoncito de gracias por si quieres aportar al canal lo que desees Y también veis, sígueme en Instagram que voy a estar subiendo todos los videos de las reacciones que he hecho de La Voz Perú Bueno, pedacitos de lo que he hecho, ¿no? Así que ya tú Chave, vamos allá a ver qué tal canta este chico Vámonos Si me tenías Ok Porque cruzaste la frontera De otro cuerpo Que bien Porque saltaste hacia el abismo De otros besos Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Wow, señores Los chicos están súper activos Ya voy viendo varios chicos que tienen la voz increíble Y que van a dar la batalla pero full en La Voz Perú, señores Ya tú Chave, seguimos Si me querías Porque cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Yo te quería Una voz muy melodiosa A la mitad de mi alegría Ok Veo, noto Que el chico creo que tiene un poquito de técnica de canto Porque ahí alejó un poquito el micrófono Y también Utilizó como esa Esa técnica de atrapar la voz Para no golpear No estrayarla Por decirlo de una manera Saben lo que le digo Y está cantando súper bien Súper, súper bien Muy bonito Bárbaro Ahí se fue un poquito Wow, hasta Noel hizo Ahí se fue un poquito Creo que no debí utilizar esa técnica ahí Si no me equivoco, señores Esta canción es de Jan Marcos Para el que no lo conoce Ese artista es peruano Muy conocido por ser un buen compositor Y un buen cantante Pero creo que la hizo con Noel Scharri Juntos los dos Esta canción Ok Ahí se fue un poco Bien, Cristian No me hace falta tu deseo Aquí explicaba Quisiera ver Una vez o más Uno como cantante Puede cometer varios errores Porque uno no es perfecto Tu cuerpo puede fallar En cualquier momento En lo que tiene que ver con la música Utilizando tu garganta Señores Y con esto No quiero decir que el chico Haya cantado mal Sino diciendo Que ahí hay muchos artistas Que llegan Y quizás no tuvieron un buen día La voz ronca Y no lo pueden dar todo Pero eso no significa Que no canten ¿Saben? Por ejemplo Este chico tuvo dos, tres fallitas Pero se le ve que canta súper bien Se le puede sacar un jugo Grandísimo Más para decirte Que aún todavía Tú no tienes como Un solo Sí Qué bonito tuvo eso ahí Le voy a decir algo Que me gusta el chico El chico me gusta Que él tiene el micrófono Y como que lo abraza Como que Como que Como que lo trata bien El micrófono Y eso Eso está bonito Porque tú estás ahí Como que Interpretando Como tratando De hacerlo tan Tan suave Tan bonito Eso Eso está muy bien Vamos a ver señores Que dice El jurrado Noel ¿Por qué no volteaste? ¡Qué lindo! Por el fallito que hizo Jorge Jorge Cantaste precioso Estoy muy Muy orgulloso De ti Gracias De tu voz Ok Estoy súper feliz De que vas a ser parte De cualquiera De estos equipos Preciosos Maravillosos Me siento honrado Hiciste una canción Hiciste una canción Muy muy sentida Muy importante En la vida mía En la vida de Claudia Brant En la vida de Gianmarco Los tres la compusimos En mi apartamento De México Hace muchos años atrás Y es Ha sido precioso Escuchar tu interpretación La hiciste tuya Hiciste cosas Que jamás había escuchado Que nadie había hecho Con la canción Nadie Y Wow man Felicidades Bienvenido a La Voz Perú Muchas gracias Muy bien Muy bien Que Noel Scharri Te diga eso señores Ya Él tiene ya Que salirse del concurso Y sentirse Súper bien Increíble señores Que de verdad Quiero mucho Por eso voltea Además Las herramientas Que tiene tu voz Sé que has estado nervioso Pero igual Detrás de eso Hay Wow Es lo que yo digo Eso Eso que acaba de decir Daniela Dalcul Por favor Péguenlo Con lo que yo Dije Hace un momentito Atrás Que es Que alguna vez Uno se pone nervioso No es tu mejor día Y eso no quiere decir Que tú no tengas Una voz espectacular A lo que yo me refiero Es eso Este chico Se le ve Que canta más De lo que dio ahí Eso es lo que quiero decir Hay un gran cantante Y sobre todo Es un gran intérprete Me gusta mucho Lo que has hecho Con esta canción La has hecho a tu manera La has hecho a tu versión Un beso para el gran Jan Marco Que popularizó Este tema En su voz Y nada Yo te ofrezco Este equipo Si tú no quieres Pero desde ya Bienvenido Muchas gracias ¿Te dedicas profesionalmente A esto? No No me he dedicado Pero si Me gustaría Y a qué te has dedicado Y qué te anima ahora A dedicarte a cantar Cuéntanos un poquito Más sobre ti Por favor Ya Bueno yo En realidad Yo trabajo como técnico De celulares Ok Y en el transcurso De Bueno Que bueno Porque sabes que ya no tengo Unos problemitas aquí Ay dios Se pasó Noela Y se pasó En el transcurso De todo este tiempo He siempre buscado La música Siempre he buscado Participar en En concursos En Estar en talleres De canto Estar Presente Siempre En lo que me apasiona Y la música Te encontró Querido La música Te encontró Hay la realidad For fantasía Ajá 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 Y que hay que quedarse Y como que Y no Y hay que quedarse ahí ¿No? Y viene el breakdown Entonces es complicado A mí me encanta Manu Como Noel Scharri Tiene ese conocimiento Tan grande En la voz Es 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 espectacular De verdad Que sí Asombroso Ese cerebrito De él Está lleno De lo que tiene Que ver Con la música Señores Fuera un honor Durar Media hora Cogiendo clase De canto Con él Wow Increíble Yo creo que Ahora en adelante Vas a tener Que ocuparte Más de la música ¿Qué de los celulares? Tu trabajo Es tu trabajo Pero la música Es Ay 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 Si tú vienes A este equipo Me vas a hacer Muy feliz Bueno señores Ahora vamos a ver A quién el chico Escoge Creo Creo Que se va Por Cristian Creo que sí Por Cristian Vamos Vamos a ver Vamos a ver señores Vamos a ver Si me sorprende Que me voy con Daniela Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Felicidades Muy bien Daniela es una excelente Cantante Una voz Súper linda Yo he escuchado Salsa de ella Que me paran los pelitos De verdad que sí Muy bien señores Muy bien Ya tú chau Bienvenido Ven Ya no te extraño Cuando canto tu canción Cántala Cántala Instagram por aquí También señores Así que Ya tu chave Comenta también Que es muy importante Podemos abrir un debate Ahí de lo que Te pareció el chico Lo que no te parece Así que Ya tu chave Esto es Cheneco Show